Desde inicios de la temporada de cuarentena obligatoria, las escuelas de formación, arte y oficio del Instituto de Cultura y Turismo San Gil han acudido a los medios digitales para poder llevar las clases a los hogares de los niños, niñas, jóvenes y adultos que antes asistían a la Casa de la Cultura a aprender o mejorar sus talentos. Queremos invitarlos a que nos apoyen todas las actividades que estamos realizando desde nuestra institución para fomentar la cultura, para fomentar diferentes actividades desde casa, quedémonos en casa es la invitación que venimos realizando desde que entramos en este proceso y queremos invitarlos a que lo hagan de una manera positiva, como a través de la música, a través del teatro, a través de la danza, a través de la pintura, de las artes escénicas, bueno y todas aquellas actividades que nosotros podemos promover desde este ámbito tan importante para que en ese momento nosotros promovamos la salud física y la salud mental. Las clases son dirigidas por los docentes de las diferentes escuelas y transmitidas a través de las redes sociales del Instituto y de la Alcaldía de San Gil. Tenemos nuestros niños y niñas y jóvenes en las diferentes escuelas que promovemos desde el Instituto de Cultura y Turismo, trabajando activamente, enviándonos, cumpliendo los retos, tenemos retos musicales, retos en teatro, retos en danza, para que realicen, no solamente quienes están en las escuelas de formación, sino para todos los angileños que tengan a bien participar en estas actividades. Igualmente la directora del Instituto de Cultura y Turismo San Gil informa sobre una actividad que se va a realizar para ayudar a los artistas plásticos del municipio. Vamos a empezar a promocionar una subasta de unas obras de arte de artistas angileños que pintan hermosísimo, que tienen un reconocimiento importante ya en este mercado. Vamos a lanzarlo la semana entrante para también ayudarle a estas personas que han representado San Gil en diferentes actividades y en diferentes espacios culturales y que necesitan en este momento también tenderles la mano. Entonces vamos a lanzar esa subasta con miras a fortalecer el trabajo de los pintores en San Gil.